de la ciudad de Lago de Pátzcuaro, que es el punto neurálgico, el centro de las conmemoraciones de esta celebración de Noche de Ánimas. Margarita, muy buena noche. Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas noches, auditorio. Pues efectivamente nos encontramos en el recorrido de Noche de Muertos. Acabamos de salir justamente de la zona de Muelles de Pátzcuaro. El tráfico está bastante lento. Sin embargo, no en la fluencia que esperaba, quizá todavía porque no es tan tarde. Y todavía no hay tanto tráfico. Vamos rumbo a Santa Fe de la Laguna. Y mientras tanto, comentarte lo que se vivió. Ya se acabó la edición 53 del concurso estatal de las artesanías de Noche de Muertos aquí en el Pueblo Mágico. Y bueno, pues lo que destacó en esta ocasión, que es la presencia de mujeres. Es decir, van dos a uno respecto a los hombres. Y bueno, pues esta es una excelente noticia también porque en cuanto a las ventas van mucho mejor que hace un año. Fueron dos mil ochenta piezas las que se inscribieron por parte de mil ciento setenta y seis artesanos que participaron de todas las etnias indígenas de Michoacán. Y bueno, pues repito, la mayoría de los concursantes son mujeres. La bolsa para este concurso fue de setecientos veinte mil pesos para repartir en doscientos diez premios a las diversas ramas de las artesanías del Estado. A lo que decía el director del Instituto Artesano Mexicano, Castro Estrada Robles, es que hay una muy buena afluencia de clientes de origen nacional y algunos más extranjeros. El año pasado comentaba se vendieron dos millones cuatrocientos mil pesos y bueno, pues hasta el corte de hace un par de horas se habían vendido un millón ochocientos mil pesos y al corte. Lo que quiere decir que se está rebasando las ventas de hace un año cuando a estas mismas horas se tenía una venta de un millón seiscientos mil pesos. También comentó que no todas las piezas que se exhiben son vendidas, sin embargo, se espera que cerca de ochocientas puedan ser adquiridas por coleccionistas, por amantes de las artesanías, tanto de nivel estatal como nacional. Y bueno, aquí un dato interesante es que la mayoría de los clientes, según tiene reportado, son de Monterrey, Nuevo León. Esto quiere decir que hay una presencia, un interés de los regiomontanos, de la artesanía ochoacana. Y bueno, pues también esto derivado de la conectividad aérea que ahora hay también con el Estado del Norte, lo que pues ha beneficiado mucho a las artesanías. Y bueno, pues en breve entrevista que nos concedió el gobernador Salvador, comentarte que pues está alegre por las cifras en cuanto a turistas hay bastante ofrencia. Él decía que prácticamente los turistas hicieron un puente largo, a pesar de que no es puente por temporada, es entre semana. Pues él decía que los turistas llegaron a partir de sábado, incluso desde el viernes, y ya no se fueron para vivir las tradiciones en este bello Estado de Michoacán. La tradición más viva que es noche de ánimas, noche de muertos. Y bueno, pues destacaba una ocupación hotelera del 100% durante la ceremonia de prevención donde estuvo presente. Destacó que ya se superaron las ventas de la artesanía y se esperan también rebasar las metas en afluencia turística. Por su parte, Roberto Monroy García, secretario de Turismo, destacó que en 2019 fue el año récord con 292 mil turistas y 245 millones de pesos. Meta, pues que se busca romper justamente en este año 2022 tras pandemia. Obviamente las zonas más visitadas en la zona lacustre del lago de Pátzcuaro y por supuesto también hay una gran presencia de turistas en Morelia. Destacaba la presencia de turistas de estados vecinos, pero también algunos más extranjeros. Esto se va a determinar de qué lugares se visitaron más hasta que concluyan las festividades con el perfil turista. Y bueno, pues también hay presencia de algunos embajadores. Sin embargo, esto debido al bajo perfil que manejan, no se sabe de dónde nos están visitando. Y por supuesto, algunas más influencers y personalidades. En la parte de seguridad hay 450 elementos resguardando el orden en la zona. Hasta el momento el saldo es blanco, no se ha registrado ningún accidente vial. La información, Salvador. Muchas gracias, Margarita. Gracias a Margarita Reola con esta información desde Pátzcoroy.